La casa Si me ha tocado una buena puta Mira que te lo dije, te lo dije que iba a tocar Hay que seguir trabajando, si esto no da para jubilarte, hay que seguir trabajando Llevaba un décimo de rebote, un décimo de rebote, de los que no quería nadie que me lo han vendido Un cosquilleo que no vea, que no se puede expresar Mala suerte, a disfrutarlo, de qué manera Vamos, no lo sé, primero tapar agujeros y después a celebrarlo con algún viajecito, alguna cosa Y me ha tocado, me ha tocado Y llevaba el mismo número desde hace muchos años Sí, claro, todas las navidades, pues unos seis años aproximadamente Pero es que han cambiado ahora la administración, porque antes eran unos chicos, una pareja súper majo Y ahora han cambiado y le dije, este año le va a tocar Y mira, hemos cogido Está temblando Estoy temblando porque en el trabajo me estarán buscando Digo, no os preocupéis que no voy a dejar de trabajar, pero es que hoy cojo vacaciones Entonces Bueno, esto es para un niño discapacitado con síndrome de Down, que se llama Oliver Y esto es para él ¡Qué bonito! Ese es el número Mucha falta, mucha falta ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque a mi marido se quedó un paro, se nos hace cerrar la empresa en el 2013 Montamos una pastelería y nos fuimos a la quiebra Y entonces, pues la cerramos en marzo del 2014 Y luego, pues nada ¿Y estos dos años de qué habéis estado viviendo? Pues ha ayudado a mucha gente A mis padres, a mi hermano, a mis padres, a amigas Arriba, abajo, adentro y para adentro Enhorabuena Venga, pasa para adentro, pasa para adentro lo que se está esperando el jefe Vamos acá, Manu